¿Cómo activar la grabación de pantalla en un iPhone 7? Si quieres activar la grabación de pantalla en un iPhone 7, en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tienes esa opción activada, ¿vale? Aparte de que después vamos a aprender a activarla. Bueno, ahora lo entenderás. Lo que vas a hacer primero es entrar en ajustes y vas a irte al centro de control. Ahora, cuando estás en el centro de control, tienes que tenerlo incluido en estas opciones de aquí. Como puedes ver, está aquí, ¿vale? Si por cualquier cosa no te aparece, tienes que añadirlo a este apartado de aquí. Bajarías un poco, lo buscas, que está aquí, grabación de pantalla. Le damos al más para añadirlo y como puedes ver, ya lo volvemos a tener aquí, ¿vale? Ese es el primer paso para tenerlo activado. Ya tenemos activada la opción de grabación de pantalla. Ahora, para activar la grabación, que empiece a grabar, vamos a abrir el centro de control, que es deslizando desde la parte inferior hacia arriba. Y como puedes ver, aquí tenemos el icono de grabación de pantalla. Simplemente le vas a dar un toque, empieza la cuenta atrás. Y ahora, cuando se ponga aquí arriba rojo, como puedes ver, pone grabando, ya estaría grabando la pantalla. Cuando la quieras parar la grabación, simplemente le das un toque aquí arriba y le das a detener. Y ya está. Y así sería. Así es como puedes activar la grabación de pantalla en un iPhone 7. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.